Lluvia de goles en el derbi, Guipuzcuán en la Liga Smart Bank. Aquí llegaría el primero, mala salida de Gaiz Callesa, le cayó a Toño García, que le metió ese balón tremendo. A Blanco Lesuc, testalazo al fondo de la red que significaba el 1-0 en el minuto 2. Balón al palo, es el detalle de calidad tremendo de Robert Navarro, centro de Jogging Gabilondo y a punto estuvo de metérselo en propia puerta de Arbilla. ¡Qué balón por arriba para Blanco Lesuc, el centro y con mala fortuna se mete el balón en propia puerta de Xenemi Blasco, era el 2-0 justo cuando mejor estaba la Real Sociedad B. Pero no se rendiría el Sanse que conseguiría el 2-1. John Magunacelaya, el árbitro que había envaliado por fuera de juego, pero tras revisarlo en la Sala Bor, vieron cómo habilitaba Robert Correa a Magunacelaya que le marcó a su ex-equipo. Y en esta salida, balón de tacón de Shever Alcain para Jeremie Blasco, que se quitó la espinita del gol en propia puerta y marcó el gol del empate, era el minuto 81. Pero no acabaría aquí, en el 90 pasó esto, saque de esquina el rebote de Edu Expósito, que lanzó ese trallazo, ese obús desde fuera del área para poner el 3-2 definitivo. Pero qué golazo de Edu Expósito para batir a Ayesa. El derbi y Puzcoa no, se lo llevó la Sociedad Deportiva Eibar, los armeros acumulan tres victorias consecutivas.